¿Cómo les va? Soy Juan Carlos Rodríguez de Benodo Tuerto en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Esto es para el ciclo Leyendo Poesía en Casa y muchas gracias a Ana María por haberme convocado para este ciclo. Este poema es Insolentes Almohadas. Vos me decías que querías mudarte a la casa de la isla y que ansiabas la llegada de fragancias arreboladas. Reclamabas lapiceras para garabatear poemas, rincones para soñar y llorar a gritos. Pedías que no falten mariposas embarazadas, ni sembradíos de caricias o neblinas reveladoras. Botellas vacías desperdigadas, manzanas que inciten al pecado, camas donde nuestras desnudeces floten y lenguas encarnadas en rosales. Demandabas insolentes almohadas que interpelen melodías incrustadas en los techos y vestigios triunfantes de un ritual de espasmos. Mientras vos seguías con tu manifiesto de imágenes, yo tenía una precaria certeza. Mi única casa era tu cuerpo. Amén. 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 Amén.